Hola, mi nombre es Richard, soy autor del libro Citroterapia Práctica. En este libro contiene los principios básicos para que usted pueda tener salud, principios básicos fundamentales que desconocemos, de una manera explicada de una manera sencilla y simple, pasos sencillos y simples para que usted poco a poco vaya aprendiendo a utilizar alimentos saludables, para que pueda elevar su sistema defensivo, para que las enfermedades, especialmente la pandemia actual, pueda estar fuera de su hogar, fuera de usted. Este libro usted lo puede adquirir por medio mío, mi número telefónico está 630-741-8707, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp. También lo puede adquirir por medio de Alejandro Seagricorp y por medio de Amazon. Así es que estoy a su servicio y estoy seguro que vamos a poder cambiar muchas vidas. Felicidades y los quiero mucho.